Atentos chicos, creo que vamos a hacer ruta, pero tenemos unos clientes aquí en el hotel que mira la que tienen aquí liada, vamos mira, me tienen en el salón, todo lleno de bici toda la equipación aquí encima de la mesa, pero bueno, ya sabéis que esto es un hotel para ciclistas aquí los que mandan son los ciclistas y nada, vamos a hacer una ruta o vamos a improvisar, no tenemos mucha idea de lo que vamos a hacer porque llevamos ya saliendo dos días y hoy vamos a repetir y haremos algo nuevo otra vez y nada, les quería preguntar, ¿qué os parece? ¿Qué te parece? ¿Hay rutes aquí? ¿Tú recomendarías a la gente a venir aquí? ¿Qué tal? Pues esto yo creo que es el paraíso, podríamos decir, de la comunidad valenciana de la bici de montaña, bueno, de la bici de montaña, de carretera y de todo y el hotel este está condicionado para ciclistas, es una pasada, se está divinamente y aparte que aquí tienes una comunidad biker brutal para hacer miles de sendas para todos los estilos, para todos los niveles y os lo aconsejo 100%, yo es la segunda vez que vengo repetido y yo soy de Alicante, la Alicante capital que está un poquito lejos, o sea que recomendado a todos los chicos. Bueno, bueno, lo que dice él, que luego sales por aquí a tomarte un café o a cenar, lo que sea y empiezas a ver un montón de ciclistas, o sea, es que aquí parece que todo el mundo haga bici, sea chico o sea chica, aquí todo el mundo hace bici. Bueno, amigos, ya estamos en la bajada, la bajada que vamos a hacer es la más bonita, realmente la senda no se llama así, pero como todo el mundo que traemos empieza, wow, qué bonito, qué bonito, al final se ha quedado con ese nombre, con la más bonita. Empezamos la senda y al principio es un poco el monte, tiene un poquito de piedra, pero ahora se va a picar para abajo y en el vídeo no sé si se verá bien, pero vamos a bajar por un túnel de Carrasca súper chulo. ¡Qué guapa! ¡Piedra, piedra, piedra, piedra! ¡Ole, ole! ¡Madre mía! ¡Qué pedróleo, chicos! ¡Brutal! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué locurón de bajada! Hay que llevar los protectores encima. Sí, así te habrá llegado. Espero que no, si no le meteré más plástico. Ahora hay que mirarlo bien. Sí, claro. Bueno, hemos tenido un problema, ¿no? ¿Algún problema? Percance, sí, percanzaco. Una roca aquí en el basculante, así de gorda, entera. Se ha metido ahí, ¿no? Ha bloqueado en plena bajada la rueda. Y te has quedado con bici rígida detrás. Me he quedado con bici rígida detrás, sí. Pues sí que es raro esto, ¿eh? De campeonato. Ha sido. Pues fíjate, es raro, ¿eh? Que se meta una roca justo ahí en el basculante y bloquee el funcionamiento, ¿eh? A tope hoy los molinos. A full. Siguiente bajada. Es una pre-discordia. No sé el nombre exactamente, pero empieza justo aquí. Mirad. En Peña de Dios, dos. Esta también tiene bastante flow, pero es de firme bueno. Como veis aquí, chicos, el terreno es mucho mejor. Es más terreno de tierra. Y la senda incita a correr. Un poco de pisteo. Y llegamos a Discordia. Y luego se hace un empalme súper extremo de subida que nos va a llevar a Stack. Esa senda sí que tiene miga. Veréis, veréis. Esta senda se llama Discordia y es la favorita de muchos ciclistas. Es bastante larga y tiene mogollón de flow. ¡Uh! ¡Qué polvorera! ¡Ah! segunda parte de discordia chicos aquí va a cambiar el terreno un poquito vamos a tener un poco de pedroleo y algunas bajadas con toboganes ahora esta parte a la que vamos a llegar en un rato vais a ver que hay un montón de piedras que cambia un poquito el el rollo flow y vamos a tener un poquito más de petroleo vamos y esto se nota las piernas y te empiezan a doler las piernas claro si quieres bajar rápido y vas notando ahí una tensión que flipas en las piernas aquí por ejemplo en este tramo si que se nota que la bici enduro que lleva Emilio traga más y aquí tengo digamos que trabajar más para poder mantener una velocidad bueno chicos aquí empieza un enlace de subida muy roto y muy inclinado está muy roto muy suelto patina mucho de atrás la bici patina bastante bueno a la bici sube al que le está acostando a salir hay que apretar fuerte no tengo ni idea que desnivela para aquí pero exagerado aquí ya llevas guapa vamos aquí ya llevas un rato subiendo y ya dices jaja una leche que le queda aquí hemos hecho top hemos llegado chicos reventado da la subida yeah dale los últimos metros rota rota eh la leche mirar como mola todo esto toda esta zona es un sector muy desconocido está bastante abandonado y por aquí yo he seguido señalando que hay un par de sendas muy chulas que no baja vamos nadie y todo esto también es también es para ahí traes no es solamente el cerro simón bueno esto se llama estacas es una senda que la gente no lo hace mucho porque tiene un paso técnico y luego al final son curvas cerradas entonces pues nos gusta no gusta tanto pero bueno yo la enseño vamos allá aquí empieza no me acuerdo muy bien de ellas creo que es la segunda vez que la bajo bueno aquí vamos para allá escalón aquí vamos para allá escalón otro escalón a la izquierda esta como veis ya no tiene tanto flor esta como veis ya no tiene tanto flor es más técnica tiene piedras muy mal puestas hay un barranco algún escalón hay que ir más al tiento por eso no la gente no lo hace tanto ya otra chica aquí seguimos con cuidadito se hace todos los chicos aquí llega la zona técnica que ahora nos paramos y la veis tenemos aquí el paso técnico este miradlo es como un escalón al final aquí hay otro escalón y aquí hay como dos trazadas la más fácil que la acaba de hacer el compañero es totalmente recto es decir entre la piedra y el matojo y hay otras personas que lo que hacen es irse a la derecha hacer como una s y luego bajar el escalón ya habéis visto lo que es más o menos un guiado no una ruta así completa que vamos saltando de una senda a otra y lo bonito es que va cambiando el terreno constantemente vamos de valle a valle y pasamos por zonas que no son tan comunes que la como las del cerro simón que donde normalmente la gente monta y bueno vamos a preguntarles aquí a los guiados qué tal les ha gustado os ha gustado la ruta de hoy o qué chicos espectacular así como la misma y que hay que pensar del hotel bien tiene encanto tiene encanto no la gente fabulosa la vez pasado bien el fin de no y una vez que ya te juntas con la gente de aquí es como si fuese amigo de toda la vida es que lo que tiene cuando estás hundido aquí es como que ya conoce a todo el mundo sabes bueno chicos pues ya sabéis aquí estamos en by trace en mtv rus os esperamos como siempre muchas gracias por dar al play y nos vemos en las sendas